Bienvenidos a Hoy Cocino Peratilla en su versión de Con Permiso de Viaje Hoy desde Leche iniciamos un recorrido por la Puglia, esa parte de Italia que está al sur, específicamente en el tacón de la bota Por supuesto un viaje de gastronomía, vamos a estar probando todo lo que son los productos típicos de acá de Puglia El vino, sus platos típicos, un poco alejado del turismo tradicional Mi invitación es que vean el video y me compartan qué les pareció este viaje hacia la Puglia italiana Leche, la ciudad que muchos llaman la Florencia del Sur, está ubicada en la región de Puglia, en el tacón de la bota de Italia Es famosa por su impresionante arquitectura barroca y su rica historia que se remonta a más de 2000 años Al caminar por sus calles de piedra te sentirás transportado a otra época Rodeado de majestuosos edificios decorados con detalles que parecen esculpidos por maestros artesanos Por lo general no suelo hacer reseñas de los hoteles donde me quedo en las ciudades que visito Sin embargo, quiero dedicar un par de minutos a este hotel boutique en Leche, Manta Telure Es un encantador hotel boutique ubicado en Leche Este alojamiento se destaca por su combinación de elegancia moderna y el encanto de la arquitectura tradicional italiana Ofreciendo a sus huéspedes una experiencia exclusiva en el corazón de la ciudad barroca El hotel se encuentra en un edificio histórico restaurado que conserva elementos arquitectónicos originales Como las bodegas de piedra y los muros de piedra caliza típicos de la región Manta Telure ofrece habitaciones y suites decoradas con un estilo refinado y contemporáneo Con detalles elegantes y todas las comodidades modernas para una estancia cómoda y relajante Entre los servicios destacados los huéspedes pueden disfrutar de un jardín privado ideal para relajarse Además el hotel ofrece un desayuno gourmet con productos locales frescos perfectos para comenzar el día Antes de explorar los tesoros históricos y culturales de Leche Con su ubicación céntrica Manta Telure es una acción ideal para quienes desean disfrutar la atmósfera única de esta ciudad Explorar sus callejones adoquinados y maravillarse con la impresionante arquitectura barroca de la ciudad Todo mientras está alojas en un ambiente íntimo y lujoso Lo cierto es que este hotel nos gustó tanto que en el viaje al sur de Italia lo usamos en dos ocasiones Adicionalmente combinado con lo espectacular que nos pareció la ciudad de Leche Fue un descanso ideal y una sorpresa en esta visita a Italia Leche es el centro del estilo barroco en Italia Un estilo arquitectónico conocido por sus adornos detallados y dramáticos La basílica de Santa Croce, una de las más emblemáticas, te dejará sin palabras Con su fachada llena de intrincados, diseños y esculturas Una verdadera obra maestra del barroco Pero Leche no es solo arquitectura, es una ciudad viva, llena de historia, cultura y una increíble gastronomía Mientras exploras sus plazas y callejones descubrirás cafés tradicionales, pastelerías donde puedes probar el famoso pastichotto Un delicioso pastel relleno de crema y mercados locales con productos frescos y auténticos de la región Además de su patrimonio artístico, Leche es conocida por su piedra local, la piedra lechese Un material suave y maleable que ha sido utilizado durante siglos para construir y decorar los edificios de la ciudad ¿Cuánto tiempo necesitamos para conocer leche? Bueno, eso va a depender mucho de lo que quieras hacer Si es conocer la ciudad vas a necesitar tres días como mucho Pero si quieres usar leche como centro para conocer todo el salento que es ese tacón de la bota italiana Con sus playas y los otros pueblos muy interesantes que están en menos de 45 minutos a una hora de distancia Creo que pudieras estar tranquilamente una semana Además el ambiente es muy bueno en el pueblo No hay tantos turistas como en ciudades más grandes como Florencia o Roma Es una ciudad muy tranquila donde todo lo haces caminando Y fundamentalmente si te quedas en el centro de la ciudad es todo caminando Para darles una referencia al hotel donde estábamos Con todo lo bueno que era Teníamos el estacionamiento a unos 10 minutos del hotel ¿Qué te recomiendo hacer en leche? Por supuesto pasear por el centro histórico Visitando la Catedral de Leche y la Plaza del Duomo Uno de los complejos arquitectónicos más bonitos de Italia Relajarte en las plazas llenas de vida como la Piazza de San Oronzo Donde verás el famoso anfiteatro romano Disfrutar de la rica tradición culinaria de Puglia Donde las pastas, los mariscos frescos y los vinos locales son los protagonistas Leche ofrece una mezcla perfecta de historia, arte y una atmósfera relajada Es una ciudad que se disfruta mejor caminando Explorando sin prisa Dejándote sorprender por sus detalles y la calidez de su gente Si estás buscando un destino fuera de los circuitos turísticos Más concurridos con una gran herencia cultural y lleno de belleza Leche es el lugar perfecto para ti Mientras recorro una de las calles típicas de esta ciudad Te comparto algunos datos de interés Leche se encuentra en el sur de Italia En la región de Puglia En la península de Salento El tacón de la bota Está aproximadamente a 10 kilómetros del mar Adriático Y a unos 40 kilómetros del mar Jónico La ciudad tiene una población de alrededor de 95.000 habitantes Y una historia que se remonta a más de 2.000 años La gastronomía de leche Es un reflejo de su rica historia y cultura mediterránea Donde los ingredientes frescos y de calidad son los protagonistas La cocina local se caracteriza por ser sencilla Pero llena de sabor Destacando productos frescos de la tierra y del mar Dada su cercanía al mar Adriático Leche cuenta con una gran variedad de pescados y mariscos frescos Los platos de pulpo, mejillones y camarones son comunes en la cocina local No puedes dejar de probar el polpo a la piñata Un guiso de pulpo cocido lentamente con tomates, vino tinto y hierbas aromáticas Que se sirve con pan para absorber todos los sabores La cocina de leche es una verdadera celebración de los sabores mediterráneos Con ingredientes frescos de la tierra y del mar Combinados en recetas tradicionales que han pasado de generación en generación Desde los platos de pasta casera hasta los mariscos frescos y los postres Leche es un paraíso gastronómico para los amantes de la buena comida Si visitas esta hermosa ciudad no te olvides de probar estos manjares Y disfrutar de una auténtica experiencia culinaria del sur de Italia Acá les comparto un ejemplo de un plato típico local La frisa o frisela Que es un tipo de pan duro hecho a base de trigo o cebada Que se remoja ligeramente en agua antes de servirse Tradicionalmente se acompaña con aceite de oliva, tomate fresco, orégano y un toque de sal Es un plato fresco y ligero ideal para los calurosos días de verano En cuanto a costo, la leche nos pareció mucho más económica que ciudades como Florencia, Roma o Milano Hay opciones de distintos tipos para comer y alojamiento Los hoteles tienden a ser un poco más caros si estás en el centro de la ciudad Pero vale la pena porque realmente no necesitas auto para trasladarte internamente Lo vas a necesitar sí para moverte hacia las playas que como les dije están relativamente cerca Un viaje a Italia sin una buena pizza no es un viaje redondo Así que preguntamos a los locales donde ellos comen las pizzas Y nos recomendaron este lugar con el nombre menos italiano posible Pero con las mejores pizzas que comimos en el viaje Para llegar a leche tienes varias opciones Tren, avión, llegando a Bari y tomando un autobús o alquilando un auto En nuestro caso nosotros alquilamos un auto y conducimos hasta leche Fundamentalmente el auto era porque íbamos a estar recorriendo toda esa zona Y específicamente visitando las playas El tren lo tomamos ya de regreso hacia Roma Así que cualquier opción es muy buena Y es importante tener un auto Transporte público en esa zona no es tan eficiente Pero repito, si te vas a quedar en la ciudad no necesitas auto Ahora, si vas a explorar el entorno, si lo vas a necesitar Hasta luego, hasta el próximo video